¿Qué tal tiktakers? ¿Apurando los últimos días de vacaciones? Corred a la playa más cercana o a vuestro rincón favorito de la montaña, y no os olvidéis de la crema solar, la sombrilla y una buena lectura para pasar el rato, o aún mejor, vuestro móvil para ver este recopilatorio de los mejores personajes de la mitología griega. Os aseguramos que estas historias, aunque tengan ya varios siglos, son igual de truculentas y apasionantes que cualquier libro de aventuras o serie de televisión actual. Comprobadlo vosotros mismos con los mitos de Perséfone, el grifo, la caja de Pandora, el ave Fénix y Némesis. Y no olvidéis contarnos en los comentarios cuál es vuestro favorito, o pedirnos otros nuevos. ¿Listos para viajar al Olimpo? ¡Hola tiktakers! En el vídeo de hoy os hablaremos del mito de Perséfone, también llamada Coré, una diosa de la mitología griega. Era la deidad de la vegetación y traía la fertilidad a los campos. Pero al mismo tiempo era la reina del inframundo, y llevaba a cabo las maldiciones de los hombres sobre las almas de los muertos. A través de su historia, los griegos encontraron una explicación al fenómeno de las cuatro estaciones del año. ¿Queréis saberla? Perséfone nació de Zeus, padre de los dioses y rey del Olimpo, y Demeter, la diosa madre de la agricultura. El origen de su nombre no está muy claro, quizá provenga de la forma Persefata, que significa la que limpia el trigo. Pero también podría venir de la expresión Fereinfonon, que significa la que trae la muerte. Existen también varias versiones de su historia, pero la más completa es la que aparece en uno de los himnos homéricos del propio poeta Homero. Concretamente, en el himno a Demeter se cuenta que Perséfone solía vivir con su madre, alejada del resto de los dioses del Olimpo. A pesar de eso, destacaba tanto por su belleza que tenía varios pretendientes. Entre estos estaban Hermes, el dios del ingenio, Ares, el de la guerra, Apolo, el de las artes, y Efesto, dios del fuego y de la forja. Sin embargo, Demeter, su madre, rechazó todos los regalos y propuestas de enlace, y escondió a su hija de las demás deidades olímpicas. Uno de los que más encaprichado estaba de Perséfone era Hades, dios del inframundo, el reino de los muertos. Decidió pedirle permiso a su hermano Zeus, padre de Perséfone, para casarse con ella. Y lo consiguió. Pero Demeter nunca permitiría que su hija bajase al inframundo, así que Hades planeó secuestrarla y llevársela junto a él a sus dominios. Un día, Perséfone estaba inocentemente recogiendo flores en un campo de Enna, en la isla de Sicilia. Aparte de algunas ninfas, le acompañaban Atenea, diosa de la sabiduría, y Artemisa, diosa de los animales. Cuando se inclinó a recoger un narciso, hubo un estallido y una grieta se abrió en la tierra. De ella surgió Hades, que sin oposición montó a Perséfone en su carro y se la llevó al inframundo. Las ninfas, en castigo por no haber intervenido, fueron convertidas en sirenas. Y la pobre Demeter quedó desolada. Abandonó todo para dedicarse a buscar a su hija incansablemente por los confines de la tierra, ayudada por las antorchas de Hécate, deidad de los caminos y tierras vírgenes. Como diosa de la agricultura, la obsesión de Demeter tuvo lógicamente efecto sobre la naturaleza. Según algunas versiones, prohibió que la tierra fuese sembrada. En otras, simplemente descuidó su labor como madre de la agricultura, sumida en la desesperación, y los campos perdieron su fertilidad. Hécate le sugiere a Demeter que le preguntase a Helios la personificación del sol que todo lo ve, para averiguar qué había pasado, y este le revela finalmente el paradero de su hija. Zeus, presionado de un lado por los gritos de los seres humanos, ambientos por la falta de cosechas, y del otro por el llanto de Demeter, accedió y decidió intervenir. Ordenó a Hades que liberase a Perséfone, enviando a Hermes, dios del ingenio, a rescatarla. Hermes negoció duramente con Hades, y finalmente consiguió convencerle. Una de las condiciones para que Perséfone pudiese salir del inframundo era que no consumiese alimentos de allí, y efectivamente, en la tristeza de su cautiverio, se había negado a probar bocado. Pero antes de que se pudiese marchar del inframundo, Hades la engañó para que comiese seis semillas de granada. Hermes consiguió llevarla de vuelta con éxito, pero en castigo por haber comido alimentos del inframundo, Perséfone estaba obligada a volver cada año, un mes por cada semilla que había tomado. A partir de entonces, pasaría cada año seis meses en el Olimpo junto a su madre, y otros seis meses en el inframundo junto a Hades. Cuando Demeter y su hija estaban juntas, la tierra florecía de vegetación, pero la otra mitad del año se convertía de nuevo en una tierra estéril. Y así fue como los antiguos griegos explicaron el ciclo de las cuatro estaciones y su efecto sobre la naturaleza. Al margen de este, Perséfone aparece también en muchos otros mitos clásicos, como la historia de Orfeo, el músico que descendió a los infiernos para recuperar a su esposa muerta. Perséfone queda tan conmovida al oírle tocar que les permite volver de nuevo a la tierra. O en el mito de Adonis, un joven tan hermoso que la mismísima Afrodita, diosa de la belleza, se enamoró de él. Ella fue quien le envió junto a Perséfone para que lo cuidase, pero no contaba con que la reina del inframundo también se obsesionase con él y se negase a devolverlo. La disputa fue resuelta por Zeus, que decidió que Adonis pasase una parte del año con cada una. Perséfone apareció en numerosas obras del arte clásico griego. Suele estar vestida con una túnica y llevando un manojo de heno, aunque también puede sujetar un cetro o una pequeña cajita. También era la protagonista, junto a su madre, de los Misterios Eleusinos, unos rituales que se celebraban en la época de la siembra, en los que se festejaba su regreso a la tierra, y que prometía a sus fieles un mejor destino en el inframundo. El mito de Perséfone, además de ser tan interesante, es una de las maneras más claras de ver cómo los griegos se relacionaban con sus dioses, y sobre todo cómo trataban de buscar una interpretación a los fenómenos que no tenían explicación. Seguramente muchos sabréis que existió una criatura mitológica llamada Grifo, pero ¿sabíais que fue también la que dio nombre a las llaves del agua? Os explicaremos por qué, pero antes vamos a conocer un poco más a esta temible bestia. Su nombre proviene del griego Grifos, que significa curvado o ganchudo, y a su vez deriva del persa Shirdal, que significa león águila. Y es que este ser tiene la parte frontal de un águila gigante, con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. Mientras que en su parte posterior es como un león, con pelaje amarillo, musculosas patas y larga cola. También se le suele representar con orejas puntiagudas o plumas en el extremo de la misma. De sus cualidades se decía que era 8 veces más grande y fuerte que un león común, y que con sus poderosas garras era perfectamente capaz de capturar un jinete a caballo o un par de reses. Precisamente sus uñas, del tamaño del cuerno de un buey, eran el trofeo más preciado, ya que se podían usar para fabricar copas y cambiaban de color si se vertía veneno dentro. Aunque sus costillas también se aprovechaban para armar potentes arcos de tiro. Poseía un sentido de la visión muy agudo, y para algunas culturas antiguas tenía además el poder de controlar los cuatro elementos naturales. Era capaz de arrojar fuego por un orificio cercano a su nariz y expulsar aire helado por la boca. El viento producido por el batir de sus alas podía llegar a generar maremotos, y con su potente rugido podía hacer temblar la tierra. Se habla de los grifos en multitud de culturas antiguas, y aunque su origen exacto se desconoce, parece ser que aparecieron por primera vez en Oriente Próximo, en las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas. También aparecieron en las leyendas de la antigua Grecia, donde estaban consagrados al dios Apolo, tirando de su carro en el viaje diario que emprendía de Oriente a Occidente y como guardianes de su tesoro. Por su parte, los romanos los asociaban con Némesis, la diosa de la venganza. Durante la Edad Media la leyenda cambió, y se convirtieron en los habitantes de unos codiciados montes al norte de la India, que tenían grandes reservas de oro y que estos vigilaban con celo para proteger los nidos de sus críos. También eran un recurso habitual en la decoración de las iglesias góticas, convertidos en gárgolas, y en los escudos heráldicos como emblema de las familias, representando la fuerza, el valor y la vigilancia. En realidad, hoy en día, se cree que el mito de los grifos pudo originarse por el hallazgo de restos fósiles de dinosaurios, pertenecientes a la familia de los Cetaropsidae. Esta especie tenía la boca en forma de pico, grandes huesos escapulares, larga cola y patas con pezuñas, y abundaban en los desiertos del Asia Central. Si alguna de esas civilizaciones antiguas se topó con los restos de una de estas criaturas, debió pensar que se trataba de un ser legendario. Ahora bien, ¿cómo llegaron estas criaturas tan grotescas a dar nombre a las llaves de agua? Muy sencillo. Como os contábamos, los grifos se convirtieron en un elemento artístico habitual en la arquitectura. Además de para fachadas de edificios, se usaban mucho para darle forma a las fuentes públicas de agua. Y precisamente estas fuentes fueron las que acabaron creando el término grifo, referido a la salida de agua. Curiosamente, este término no aparece en el resto de lenguas latinas. La mayoría de ellas usan derivados de la forma Gobinet, que viene del francés Gobain, que designa al ganado ovino. Y es que en este país, las fuentes solían decorarse con cabezas de carnero u oveja. Ya sabéis tiktakers, la próxima vez que abráis un grifo, pensad que podríais estar desatando la furia de un temible ser mitológico. Hola tiktakers, ¿os acordáis de la broma que os gastamos el pasado día de los inocentes? Muchos nos escribisteis con ganas de conocer el resto de la historia de la caja de Pandora, así que hoy, por fin, nos hemos decidido a abrirla. Prestad atención. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición, cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen… Todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho, y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica, y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalion, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalion no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en hombres si eran tiradas por Deucalion o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer, que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad y guardiana de la esperanza. Una de las criaturas mitológicas que más interés ha despertado durante generaciones es el Fénix. Un ave que por sus características ha fascinado a cientos de culturas y pueblos a lo largo de la historia, por ser un símbolo universal del renacimiento y la inmortalidad. La palabra Fénix procede del término griego phoenix, que significa de color rojo. Esta criatura suele representarse como un enorme pájaro envuelto en llamas, de cuerpo dorado y alas color escarlata, cuyo plumaje emite un gran resplandor. Tenía una gran resistencia, control sobre el fuego y una sabiduría infinita. Pero sin duda, su rasgo más representativo es el poder de arder y resurgir de sus cenibles. Algunas fábulas afirman que el Fénix habitaba en los desiertos de Arabia, cerca de un pozo de frescas aguas donde se bañaba todos los días y cantaba una hermosa canción. Aunque lo cierto es que sus orígenes no pueden situarse en un solo punto del mapa, ya que esta criatura es común a muchas civilizaciones, que han ido construyendo a su alrededor sus propias leyendas. De este modo, podemos encontrar representaciones del Fénix en China, Centroamérica o Egipto. En este último país es donde encontramos las primeras referencias mitológicas a través del historiador griego Heródoto. Para los antiguos egipcios, el equivalente al Fénix era el Venu, una ave sagrada similar a una garza, de largas patas y con dos grandes plumas en la cabeza a modo de cresta. Los egipcios la relacionaban con las crecidas del Nilo, con el Sol, la Muerte y el Renacimiento. Se trataba de una criatura que creía necesario renovarse cada cierto tiempo para adquirir mayor sabiduría. Por eso, cada 500 años, construía un nido con bellas ramas aromáticas y mientras entonaba una bella canción, le prendía fuego y ardía con él hasta consumirse por las llamas. Pasados tres días, un nuevo Venu renacía de sus genitas, más fuerte y sabio. Después llevaba sus restos a Heliópolis, al templo del dios Ra, iniciando un nuevo ciclo de vida con el que inspirara al pueblo egipcio. Por otra parte, tenemos la versión cristiana, en la que el Fénix era una criatura noble y con fuertes principios que había nacido en el Jardín del Edén, bajo el Árbol del Bien y del Mal. Se dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados, el ángel que los desterró despidió una chispa que incendió el nido del ave caldinándolo. Pero como el Fénix mantuvo su honor y se negó a probar el fruto prohibido, se le concedió la inmortalidad y en lugar de morir obtuvo el poder de renacer de sus cenizas. Su misión desde entonces es la de transmitir la sabiduría, que albergaba desde sus orígenes en el Edén, y servir de inspiración a todos aquellos que buscaran el conocimiento. Pero además de este don, también poseía el de la fuerza y se decía que sus lágrimas eran curativas. A lo largo del tiempo esta criatura se ha convertido en la imagen del renacimiento físico y espiritual, personificando el poder del fuego que purifica y concede la inmortalidad. Y del mismo modo representa al Sol, que muere al final de cada día para reaparecer en el siguiente amanecer. Actualmente también se considera una figura de la resiliencia, es decir, de nuestra capacidad para superar situaciones difíciles y adaptarnos a ellas. Por eso hoy en día es habitual escuchar expresiones como resurgir de las cenizas o renacer como el ave fénix, evidenciando la fuerte simbología que esta criatura aún tiene sobre la humanidad. ¡Hola tiktakers! Sabemos por vuestros comentarios que os gusta mucho la mitología griega y siempre nos pedís que hagamos vídeos hablando de personajes legendarios de esta cultura. Pues bien, hoy os traemos uno de los que más nos habéis solicitado, la historia de la diosa de la justicia, Némesis. Esta diosa no tiene un origen muy claro. Numerosas fuentes la presentan como hija de Erebo y Nyx, los dioses de la oscuridad y la noche, aunque otros la describen como hija de Océano o Zeus. Pero todos coinciden en que Némesis forma parte de la primera generación de deidades primordiales, que en la mitología griega se refiere a los dioses que existen desde los inicios del mundo, y que habitualmente se identifican con elementos o principios naturales. Esto es así porque sus padres Erebo y Nyx nacieron a su vez de Kaos, una de las cuatro entidades primordiales junto a Gea, Tártaro y Eros, y que para los griegos simboliza todo aquello que existe antes que los dioses y las fuerzas elementales, es decir, el estado primitivo del cosmos. El origen del nombre de Némesis proviene del verbo griego nemein, que significa distribuir, una clara referencia a sus virtudes como diosa, porque dentro de la mitología griega Némesis era la diosa de la venganza, el equilibrio y la justicia retributiva. Esta consistía en aplicarle al infractor el mismo castigo. En otras palabras, si una persona mataba a otra, la sentencia era la misma para el culpable, en este caso la muerte. Una especie de ojo por ojo. Aunque hoy en día nuestro sistema penal es totalmente distinto y busca compensar el daño causado, en el mundo antiguo la justicia retributiva fue un concepto muy importante. Némesis también era la encargada de castigar los excesos y la falta de moderación de los humanos, el orgullo y la soberbia. Y para poner freno al descontrol, debía aplicar duros castigos a los mortales que habían sido demasiado favorecidos por la diosa Fortuna. Sin embargo, con su intervención, lograba mantener el equilibrio del universo, otro concepto clave de la interpretación griega del cosmos. Ya que es uno de los símbolos de la justicia, suele ser representada con la rama de un manzano, con una balanza o con una espada en la mano izquierda. También suele llevar una corona y a veces un velo con el que cubre su cabeza. Aunque Némesis no tiene un papel protagonista en las fábulas griegas, sí que aparece de forma secundaria en numerosas historias, siempre como un personaje encargado de mantener el equilibrio de las acciones de los demás. Uno de los múltiples relatos cuenta que Zeus se quedó prendado de su belleza, aunque ella no le correspondía. Para escapar de él, cambió de forma en numerables ocasiones, hasta que un día se convirtió en Oka. Sin embargo, Zeus se transformó en cisne y la persiguió sin descanso hasta que pudo apoderarse de ella. De esta unión, Némesis puso dos huevos, de los que nacieron los gemelos Castor y Pollux y la bella Helena. Se cree que el papel decisivo de esta última, que desencadenó la guerra de Troya, fue dado por la propia Némesis como una especie de venganza por los abusos de Zeus. Otra historia en la que aparece Némesis es en la de Creso, el último rey de Lidia, cuyo reinado estuvo marcado por los placeres y los excesos. Ante esto, la diosa decidió conducirlo a una peligrosa expedición en la que debía enfrentarse al rey Ciro de Persia. Tras la aventura, Creso acabó arruinado e infeliz, demostrando que ningún mortal puede ser excesivamente afortunado para no romper con el equilibrio universal. En la mitología griega existe también la figura de Temis, la titánide de la justicia divina. Aunque en contraposición a Némesis, esta era más serena y se encargaba de establecer orden y guiar a los hombres hacia el buen camino. Por eso los que ignoraban los consejos de Temis acababan encontrándose con Némesis, que se les aparecía para aplicar un rabioso castigo. Como curiosidad, hoy en día solemos utilizar la palabra Némesis para referirnos a un enemigo o rival, probablemente en referencia a esta diosa, que a pesar de encarnar la justicia, representaba su parte más irracional. Así que tened cuidado con vuestras acciones tiktakers, porque la venganza de Némesis podría caer sobre vosotros.